¡Abre la picha ruana, cabrones! ¡Abre la ruana! ¡Toma! ¡Abre la picha ruana! ¡Vamos a hacer un volante que va a estar en el dividido de nosotros! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Ya está a punto en el centro! ¡Punto a todo listo! ¡Ya a punto! ¡Listo! ¡Listo de su lado! ¡Listo! ¡Dense, cabrones! ¡Toma para que se esté! ¡Ready! ¡A la picha ruana! ¡A la picha ruana! ¡A! 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 ¡Ah! ¡E a! ¡Ah! 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 ¡A! A! ¡ Dudley Liu! ¡Al reforma tu pieles! ¡P governo de Wowma! ¡Qué Ankana! ¡Ah! 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 ¡Ah développe! checkupрок Robertson Jefeens! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!